Adelante, Fulvio. Sí, adelante. Gracias, Amado. Gracias, Gerjan. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, pero antes quiero aclarar dos cosas. Primero, ayer estuvimos aquí, o antes de ayer, la directora de comedores económicos de San Francisco de Mancordí. Ella hablaba de 50.000 raciones de alimentos diarios que se preparan en el comedor económico. Yo le hacía la pregunta de la cantidad de arroz. Ella me hablaba más o menos del promedio 40 sacos de arroz diarios que se cocinaban. San Francisco de Mancordí tiene estadística. Y de acuerdo a esa estadística, es una de las ciudades, después del Distrito Nacional de Santiago, que tiene una clase media más amplia, clase rica, ¿verdad? Clase alta, clase media más amplia del resto del país, por diferentes condiciones. Y la clase pobre, la clase vulnerable, de acuerdo a estas estadísticas, ronda cerca del 27%. Si nosotros tomamos en cuenta la población que tiene San Francisco de Mancordí, que está de acuerdo también al último estudio estadístico que se hizo, cercano a los 170.000 habitantes, la parte urbana. Si se forman, si se hacen el estudio matemático de esos 170.000 y nos vamos al 27.000 de población pobre, estamos hablando que estaríamos cercanos a las 40.000 personas que tal vez haya que asistir con alimentos. Lo que indica que con la producción de raciones alimenticias, que se dice que ahí se produce, se pueden atender aquí todos los barrios más vulnerables y la población meta más vulnerable. No sé por qué no deja de parar que personas dicen que nunca llega nada a su sector, que nunca llega nada a su sector, que nunca llega nada a su sector. Ya ellos sabrán en el sistema de distribución. Lo cierto es que con esa cantidad, que a mí me cuesta creer, me cuesta creerlo, se puede atender todos los barrios, todos los barrios. Y la población de San Francisco de Mancordí en cuatro días, sobra día para atender a cada franco-mancordí sano con esa cantidad de raciones. Lo otro es que este es un país de una economía que estamos acostumbrados a ver al director del Banco Central a hablarnos a nosotros de los crecimientos y de las bonanzas, cosa que continuamente estamos cuestionando porque siempre vienen los préstamos detrás. Un anuncio de holgura y detrás entonces vienen los préstamos, las solicitudes de préstamos internacionales a tal punto que nos han hipotecado el país, nos han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos por la cantidad de intereses que hay que continuamente pagar año tras año por estas deudas devengadas. Y uno de los ejemplos de esta economía bollante, que siempre se nos quiere hablar, es algo que yo envié a producción, que ojalá lo puedan poner, donde se ve una foto de una yola en la que iban 22 dominicanos a Puerto Rico, en esta condición, en las condiciones de pandemia, 22 dominicanos a Puerto Rico. Puerto Rico, que también tiene una economía devastada, que también tiene pandemia del COVID-19, 22 dominicanos se arriesgan sin ningún tipo de protección. Primero, ni salvavidas, ni condiciones, ni mucho menos protección contra el COVID, de contagios internos en esa yolita. Lo que indica que esta bonanza es perteneciente a una economía exclusiva, no inclusiva. Primero, siempre se ha dicho que la distribución de la riqueza no llega a los diferentes estratos de la sociedad dominicana, se queda en una parte muy arriba. Y qué lamentable que después de 20 años, con un modelo económico totalmente obsoleto, todavía, aún bajo estas condiciones, no se quiera reconocer ese potencial y ese empuje ahí guardado como si fuera un diamante en bruto de la capacidad de trabajo del dominicano y la redistribución de la riqueza equitativamente, haciendo una economía más inclusiva. Y, antes de ayer, fue línea del Partido de la Liberación Dominicana. Parte de la campaña sucia que viene trabajando hace ya un tiempecito. Por ejemplo, en las primeras elecciones de febrero, empezó una campaña sucia para achacarle lo que pasó en las elecciones de febrero, lo que nunca se había visto, achacárselo a Luis Abinadero. Y ya ustedes escucharon el testimonio del coronel, cómo habló el coronel. Y también falta el testimonio del empleado de la compañía de comunicaciones. Eso se va desmoronando. Y dentro de esa campaña sucia estaba lo que se perfiló antes de ayer. Y todas las personas que están bajo esa línea, ese fue el tema que trajeron. También están hablando de que no nos interesa que haya elecciones en julio y por eso queremos revoltear la situación. También están hablando que queríamos muchos muertos, que queríamos que la pandemia acabara con la República Dominicana para tildarle la culpa al gobierno. Ahora bien, eso se cae solo. ¿Por qué? Porque el candidato que más propuesta ha presentado ante la pandemia es nuestro candidato Luis Abinadero. El candidato que más materiales, insumos médicos, trajes de bioseguridad y medicina ha llevado a los hospitales es Luis Abinadero, sin tener que decirlo mucho. Y el equipo médico del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, a la disposición también, desde el mismo momento. Y no se le ha hecho caso. También la propuesta de una unidad nacional, de todos los sectores de la sociedad, para atacar la pandemia, también fueron propuestas de él. Y eso no se le ha hecho caso. También la propuesta a los alcaldes de trabajar unido con cada uno de sus municipios, con acciones encaminadas a reducir la pandemia, es de Luis Abinadero. Por lo tanto, no es verdad que está dentro de nuestro interés que un solo dominicano pierda su vida. La propuesta de entregarles hospitales temporales en diferentes puntos del país es de Luis Abinadero. Entonces, todas esas acciones nos dicen a nosotros que no es verdad que hay un interés espurio, negro, oscuro, un interés malsano, de estar pensando en pescar en ríos revueltos. Luego de eso, quiero que escuchemos la partecita de Guillermo Moreno. Adelante, producción. El propósito es mantenerse en el poder más allá del 16 de agosto, para lo cual ya ha comenzado un coro de abogados y de oficinas a argumentar que por el principio de continuidad del Estado, si no hay elecciones, Danilo Medina debe continuar ejerciendo la presidencia de la República más allá del 16 de agosto. Danilo Medina está apostando a esta posibilidad ante el convencimiento de que su candidato no tiene posibilidad de ganar las elecciones del 5 de julio y que será la oposición política la que ganará esas elecciones. La exposición de Guillermo Moreno también viene refrendada por algunos participantes de la política nacional de que hay ese interés de que se pueda postergar Danilo Medina en el gobierno aprovechando el caso de la pandemia. En una ocasión, yo dije aquí, que las acciones me parecían a mí un poco oscuras, como tratando de dejar la cosa a su libre expresión, ¿verdad? Para luego sacar provecho de eso. Yo particularmente me resisto a creer eso. Por ejemplo, ayer murió Marco Nicacio, un pastor de Guaraguau. Murió por COVID. Ese pastor lo visitaron muchas personas, muchas. Y toda la iglesia que él compartía también. ¿Qué debe de hacer el Ministerio de Salud Pública? Que lo sabe, que lo tiene que hacer. Es que su familia, de ese pastor que murió, a la cual le doy nuestras condolencias desde aquí, debe de estar inmediatamente intervenida con pruebas y también todo el entorno y toda la iglesia que compartía, que iban a saludarlo y a orar por él. Y lo abrazaban y lo besaban. ¿Pero cómo lo van a abrazar en este tiempo? Se supone que hay un llamado a distanciamiento. cada persona y todo ese conglomerado debe de estar en prueba. ¿Para qué? La persona que salga positivo, aunque sea un positivo asintomático, pero, óigame, si es asintomático, más peligro tiene que contagiar. Bueno, el hecho es que han salido los abogados del PLD a dar esa gran opción de que se puede hacer y otros también han salido y muchos de esos que cogen esa línea han salido. Tuvo que salir un juez de la Junta Central Electoral de Roberto Palabino a decir que aquí va a haber elecciones el 5 de julio. Entonces, vamos a dejar de estar confundiendo al pueblo. ¿Quién es que quiere pescar en ríos revueltos y quién no? Porque el candidato que no arranca es el candidato de ellos y aquí las condiciones están claras. Primero, hay que respetar al país, hay que respetar a la población y atender este caso con seriedad como se debe. A ellos que le interesa y a sus empresarios para estar haciendo compras oscuras es que le interesa este desorden y la mayoría de los suplidores del Estado son de ellos, de sus mismos funcionarios también, que han vivido y han sangrado este pueblo. Por lo tanto, seamos un poco más serios y más respetuosos porque este pueblo también sabe pensar y es inteligente. Muchas gracias. Gracias a Fulvio por la...